Unas 60 personas participarán en el primer foro de turismo y talleres especializados que se realizará este jueves 22 de junio en el Hotel GHL de Montería, uno de los patrocinadores del evento organizado por Anato y Promontería. Según la directora de Anato Noroccidente, Andreina Morales, esta actividad surgió de un recorrido que se hizo por seis municipios para conocer las debilidades y fortalezas de Córdoba en materia de turismo. Hay una agenda de un día completo donde se va a hacer un espacio de paneles, de conferencias y de talleres con diferentes temas enfocados a la parte náutica, enfocados también a cómo optimizar los espacios de networking, a las habilidades que tienen los empresarios en el tema de gastronomía, revenue para los hoteles, diseño y comercialización de paquetes para las agencias de viajes. En este espacio académico, los empresarios de la región tendrán la oportunidad de compartir experiencias y establecer alianzas estratégicas para fortalecer la competitividad del sector turístico, no solo de las agencias de viajes, sino también de otros actores involucrados en el desarrollo turístico de la región. En este sentido, la directora ejecutiva de Promontería, Angélica Benedetti, añadió. El mensaje principal es aprovechar lo que tenemos actualmente. Para nadie es un secreto que en materia turística tenemos unos desafíos, entre ellos el tema de infraestructura vial, cómo hacemos para que los turistas lleguen a cada uno de nuestros municipios de forma segura, de forma rápida. Entonces, estos desafíos, que si bien es cierto son a veces difíciles de promover para cierto tipo de turismo, como por ejemplo de sol y playa o de lujo, para naturaleza hace parte de la aventura.